Y así lo gozamos en esta madrugada Dices malo a la iglesia Te lo temas con tus amigos Luego que te pasan la fiesta Escúchale hermano, escúchale, escúchale oído Hasta cuando seguirás Y cuando va a la iglesia Tu vida está en peligro Tu alma está en peligro Te vas pararte por la esquina Pachismear por la vecina A veces vas a la iglesia ¿Y hasta cuando seguirás Jugando a la iglesia Tu vida está en peligro Tu alma está en peligro Pon mi guera Pon mi guera Pon mi guera Solo dos manguelos Te vas a quedar Escúchale hermano, escúchale Pon mi guera no me guera Solo dos manguelos Te vas a quedar Pon mi guera Pon mi guera Pon mi guera Te vas a quedar Ah, ah, con gozo, con gozo Y esa huetecita, 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 huetecita Y arriba las palmitas, con gozo, con gozo A su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria a Dios Y se quiere, y se quiere, y se quiere, y se quiere, y se quiere Escucha hermano Escucha hermano Eso sí, a la hermana que está tirado dice Mire hermano, deja de ser domineros Vamos a la iglesia, dilo Así que hay que ocultar, con gozo Arriba Así que con día, martes, martes de oración Jueves de alabanza Y sábado culto juvenil Eso sí Y el domingo culto central Así que no faltas a la iglesia, mi hermano Con grada, ayuda, vigila Ahí arriba, satana, satana, satana Ay, satana, satana, satana Oh, oh Ay, qué bonito era Oh, oh Ay, qué bonito era Y esa huetecita Oh Danza, danza, como David Así danzaba el rey David Danza, danza como David Así danzaba el rey David ¿Qué pasó por atrás? Danza, danza como David Así danzaba el rey David Danza, danza como David Así danzaba el rey David Vamos con esos, con esos galores Y esa vueltecita, y esa vueltecita Y esa vueltecita Ay, qué bonito celular Ay, qué bonito celular Arriba, arriba, arriba Arriba las manos Arriba, arriba, arriba las manos Ay, qué bonito celular Arriba, se atento, se atento, se atento, se atento Arriba, 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 arriba Ay, 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 ay Arriba, ay, ay Con gozo, con gozo, con gozo Y así nos gozamos en Perú En Perú, en Perú, en Perú